matan un joven en una discusión mientras se realizaba una fiesta en acto del yaque bienvenidos a su canal de noticias y en fuego a fuego net con las mejores informaciones en la madrugada de este lunes fue asesinado a tiros el joven de harolin frelin taveras alias kiko de 20 años de edad quien se encontraba compartiendo en una fiesta que se celebraba en medio del toque de queda en el municipio de acto del yaque de esta ciudad de santiago según las informaciones suministradas por la policía nacional explican que el suceso se produjo cuando juan de jesús hilario méndez alias a papi juan y unos sujetos sólo identificados como el cojo brian y andy se encontraban frente a un colmado en la calle principal de la rotonda del municipio de acto del yaque ingiriendo bebidas alcohólicas y en medio de esto se produjo una discusión la cual dejó como resultado la muerte del joven jaroli tavares y varias personas más heridas los heridos fueron identificados como alvin valdeza soriana alias jason y luis alejandro ramos parra de 23 años quienes fueron ingresados a un centro hospitalario donde reciben atenciones médicas nosotros tuvimos inconvenientes con unos muchachos ahí entonces los muchachos dijeron unas palabras y que le ofendió al otro y de allá para acá vinieron ellos con una pistola y no entran a tiro a que era puesto esto pasó a la un y algo de la mañana cuáles fue la persona que vinieron armados los que vinieron armados fueron papi juan andy y el cojito cuánta persona y brayán y brayán vino a herido a él un muerto y herido no sé todavía yo estoy agolpeado a mí me dieron mucho golpe a mí me cacharon con la pistola por el capo y el desbaratado me entran a esto pasó en la rotonda la mía a la una y cuarenta de la mañana está en la vida final tabárez o sea un primo hermano del hijo suyo del que murió tuvo un roce con otro muchacho y supuestamente de allá para acá el muchacho se fue y de allá para acá vino un carro y le entran a tiro a ellos directamente a ellos directamente a sí y se le pegaron se le pegaron al hijo suyo me dice que los disparos se le pegaron en la cabeza principalmente bueno mi hijo fue agredido por un delincuente me lo mató a quemarropa mi hijo no tenía problemas con el problema era con otra gente y dónde está la persona que anda huyendo me dicen que ha conocido si se le conoce allá ya más o menos saben quién es ok entonces a la autoridad esto le pide le pido justicia por mi hijo porque mi hijo no era un delincuente mi hijo era un hombre de trabajo yo lo enseñé a trabajar mi hijo no robaba no hacía nada malo ¿dónde pasó esto? en Alto de Yaque por las minas no dicen en las minas de Alto de Yaque sí ¿tu nombre? mi nombre es Jairo Rafael Torres ¿y el nombre de tu hijo? Jairo Rafael Torres un muchacho tranquilo y él lo que se dedicaba era a vender piezas de celulares esta mañana cuando yo me levanté fue que recibí la noticia de que supuestamente en las rotondas de la mina tenían un par y hubiera cogido para allá y le hubieran dado un tiro en tanto que la policía nacional persigue a los nombrados Juan de Jesús Hilario Méndez alias Papi Juan así como también a los nombrados así como también a los nombrados el cojo Brian y Andy a quienes le hacen el llamado para que se entreguen por la vía que estos entiendan correspondiente para que respondan ante la justicia en el lugar del hecho los técnicos de la división de la policía científica colectaron la cantidad de 6 casquillos calibre 9 milímetros así como también un proyectil como parte del proceso de investigación y ustedes queridos suscriptores a qué opinión tienen sobre este suceso donde este joven perdió la vida luego de significarse una discusión sigan con nosotros y en fuego a fuego net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de Timelo KT para que estés al tanto de todo lo que acontece ¡Suscríbete al canal!